¿Qué pasa majos? ¿Cómo estáis? Estoy, ya lo veis, al lado de la Cibeles, que hoy seguramente no se ha despertado de la mejor manera, después de la derrota del Real Madrid ayer. Y he quedado con una persona que seguramente muchos conocéis, al menos por Twitter, y es Alex Frigenti, o Frigenti, la verdad, Alex no sé cómo se pronuncia, ahora me lo dirás. Y nada, eso, vamos a hablar un poco de fútbol, del Barça, de la actualidad, en nuestro tono, así que voy a su búsqueda, va. ¿Qué me he encontrado? ¿Cómo te llamas? Mario, mi nombre es Mario. Es que me he quedado flipando porque me ha dicho que ve mis vídeos, tal. Impresionante, Víctor, un crack, un crack, un auténtico crack. En Madrid, que sepáis, los culés no estamos escondidos, salir a la calle, poneros la camiseta del Barça, siempre. Yo no la llevo porque he quedado con la chica, tal. Frigenti o Frigenti, que no... Frigenti, Frigenti. Estamos haciendo el café aquí en Malasaña, en Madrid. ¿Qué pasa, a ver, con el Barça? Porque nos ha llevado, ostras, muchas sorpresas, ¿no? Sí, la verdad es que hace tres semanas, ¿no? Tres, cuatro semanas yo no me imaginaba que el Barça pudiese estar a siete puntos del Madrid. Es que son siete. Sí, sí, son siete, son siete. Efectivamente, son siete. No, pero bien, oye, una sorpresa, pero también hay que decir que es jornada cinco, ¿eh? Porque el año pasado ha estado... Sí, entiendo, entiendo. Es que mucha gente dice, jornada cinco, ¿vale? Pero, ostras... Y yo estoy contento y estoy muy alegre de que el Barça esté teniendo este ritmo y el Madrid, ese ritmo tan ridículo. Pero, más allá de eso, la temporada pasada, por ejemplo, jornada cinco, jornada seis, jornada siete, el Madrid empate los tres partidos. El Madrid acaba ganando salida. Eso lo dijo Arbeloa hace poco. Muy bien, pues un saludo, Arbeloa. Gran tuitero. Pero, aparte de eso, creo que no es ninguna locura pedir calma en la jornada cinco. Y disfrutarlo, por supuesto, disfrutarlo, pero... Yo siempre digo, hay que tener los pies en el suelo porque es lo que dices tú, es muy pronto. Pero, por ejemplo, tú has puesto el ejemplo del Real Madrid. Yo pongo el ejemplo del Alavés. Al final son tres puntos que el año pasado, por perder contra el Alavés, en el Camp Nou, además, palmamos la dica. Son tres puntos de distancia. Sí, sí, por supuesto. De hecho, ya jornada cinco y ya ha habido algún partido de ese tipo para el Barça, ¿no? El partido contra el Getafe, yo creo que la temporada pasada se hubiese perdido. O se hubiese empatado. Bueno, se gana... Además, me gustó que se ganase sin goles de Messi. ¿Te gustan los goles de Messi o qué? Me encantan. Los goles de Messi son colazos, pero que el equipo no necesite recurrir siempre a Messi para sacar tres puntos fuera de casa. O sea, en un partido complicado, en un campo que no se le da bien al Barça normalmente. Y goles, además, de jugadores... Para vestirse, sí. Volvamos. ¿Dónde estábamos? Goles de jugadores que a priori no son importantes, tampoco como Denis Suárez o el mágico Paulinho, ¿no? Que Paulinho nos está sorprendiendo. A ver, Paulinho, caro. Caro, muy caro. A mí me pareció el otro día, y lo comenté en la revista de prensa que hice, un artículo de Luis Mascaró que decía que le habían denigrado, que decían que era muy malo. Y ahora se está saliendo. Hombre, tampoco. Yo creo que nadie dijo que era malo y nadie... Solo se discutió el precio, que tuviera casi 30 años y que viniera de la Liga China teniendo en la cabeza la temporada que hizo el Barça el año pasado. Y que esperábamos a alguien más joven. ¿Eso qué pasa? ¿Eso es decir que es malo? No. No. O serán pocos los culés que con el fichaje de Paulinho se emocionaron. Yo creo que no era lo que el Barça necesitaba, sobre todo la sensación que hubo un verano fue de una improvisación constante, donde el plan A no te salía, y no solo no te salía, sino que el PSG se llevaba Neymar, sino que también encima ibas a por el plan B y tampoco te salía, y recobrías el plan C, que a lo mejor venía de China, y te cobraban una pasta por ello. Que el jugador rinde, por supuesto que rinde, y meterá goles, sí, está dentro de sus características, pero yo creo que el Barça necesita... Sobre todo de cara a futuro también. Claro, por edad, por liga de la que proviene... Ahora que, si está aquí Paulinho... A muerte. A muerte con él, y más si está demostrando lo que está demostrando. Deulofeu. Bueno, Deulofeu a mí me parece que no está aportando demasiado al juego del equipo, y me parece que le va a costar. Vamos a llevarnos bien. Que espero que Deulofeu lo hagan mejor. Pero es que evidentemente Deulofeu tiene que tener su tiempo, es que lo que... Y tiene muchos haters, sé cul, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene muchos haters antes de tiempo y sin verle. Y aguantame un poco tú el móvil, porque se me está quedando la mano que parece esto. Esperemos que mejore Deulofeu, por supuesto. Denis Suárez también un poquito, que a mí me parece que es uno de los jugadores más esperanzadores en este Barça. Denis un crack. Un crack, por supuesto. El otro día me decía a uno, que no se llama Denis, que se llama Denís. Y yo decía, que se llama Denis. Denis es de chica, ¿no? Bueno, vamos a ver, a mí esos debates me parecen un poco absurdos, pero vamos. Coño, es que me lo dije. Denis, pronunciate, o Denis, pronunciate, nos comentas tú, nos escribes por privado, nos dices cómo quieres que te llamemos y nosotros te llamamos así sin problema. Tú que hablas con Casillas, seguro que te puede contestar Denis. Un saludo a Casillas, antes le he mandado un saludo a Arbeló, ahora le mando otro a Casillas, íntimos amigos, un saludo para los dos. ¿Arbeló también? No, íntimos amigos entre ellos, Casillas y Arbeló, son muy amigos. Había una sensación de que parecía que el Barça tenía que prescindir del centro del campo, que creo que es algo que un Valverde se ha recuperado, por eso creo que no es casualidad, por ejemplo, que Rakitic y Iniesta hayan subido un poquito el nivel, porque creo que Valverde sí apuesta por que el balón circule un poquito más por centro del campo. Y había mucha gente que se quejaba, es que el Barça está muy lento, y lo que están es madurando las jugadas, volviendo a madurar las jugadas, que es lo que necesita el equipo, un equipo como el Barça y su filosofía. Mira, hago referencia al partido de ayer del Madrid contra el Betis. Alguno puede pensar que ayer el Madrid estuvo muy rápido en la transición de fence-ataque, pero estuvo tan rápido que estaba desorganizado. Una cosa es ser rápido con el balón y no abusar de la horizontalidad, y otra cosa es madurar las jugadas e intentar conectar en condiciones buenas con jugadores como Messi, Dembélé cuando juegue, Denis Suárez, Don Lofeu o Suárez. Creo que se necesita madurar las jugadas, creo que se necesita recuperar ese juego del Barça donde cansaba al rival de lado a lado en campos como el Camp Nou, y creo que Valverde... Y más contra equipos que están cerrados. Vale, son cinco jornadas, pero Valverde lo está poniendo sobre la mesa. Quien ríe el último ríe mejor. Eso ya lo sabemos todos. Tampoco me vengan a mí con refranes españoles. Vamos a ver, quien se quiera reír el último, pues evidentemente que espera el final de temporada y se meta en una cueva hasta mayo y ya sale y disfruta o se sigue en la cueva dependiendo de los resultados. Pero a día de hoy es evidente que el Barça está sacando resultados, algunas veces con mejor juego, otras con peor juego, pero está sacando resultados y su rival directo, hablo del Madrid porque es el rival directo normalmente en cuanto a títulos, se le están atragantando equipos como el Levante o como el Betis en casa. Eso es una obviedad, es un dato objetivo. Y así el móvil, que no te enfocas. Eso es una obviedad, es un objetivo. Es que no quiero que se me vea demasiado tampoco. Es una obviedad, es un objetivo. Pero te han reconocido, ¿no? ¿Hace poco en la calle? Sí, sí, sí. Un chaval y, oye, súper agradecido. Le mando un saludo y me hizo mucha ilusión, realmente. Me hizo mucha ilusión. Que te iba a decir, tú también llevas la cuenta del Chirin Circo, ¿no? En Twitter. Sí, llevo la cuenta y eso sí que lo quiero dejar claro. No soy el único que la lleva, la llevo con un compañero. Nosotros bloqueamos, yo, por ejemplo, te hablo de mi decisión personal y la decisión que tome con el otro chaval con el que llevo la cuenta. Nosotros bloqueamos normalmente cuando hay muchos insultos, cuando es recurrente lo de insultos, a cada tweet que ponemos, no sé, ni as insultos. Es que la gente, hay gente que yo no sé. A esos perfiles sí los bloqueamos. Pero que alguien venga y nos diga, ay, ahora tuiteé mucho que pierde el Madrid y tal. Bueno, eso entra dentro de lo normal. No, sí, eso sí, eso sí. Pero hay gente que yo no sé quién narices le educó, sinceramente. Pasáis, o pasáis. Yo últimamente sé lo que estoy haciendo. Leo tweets y los tweets en los cuales veo insultos, ya sea de un equipo o de otro, los bloqueo ya directamente para que no me toquen en el futuro a mi las narices. O sea, soy previsor. Yo también lo he hecho. Soy previsor. También lo he hecho. Y eso lo aprendí de Dani Senabra. Sí, sí, sí. Yo también lo he hecho. Va por ti, Dani. El comunicado del Barça también es noticia. Ha hecho un comunicado dando apoyo a qué? En mi opinión, ha dado apoyo a algo tan respetable, a mi entender, como es el derecho a decidir o el referéndum. Estas preguntas a lo mejor están un poquito más apartadas de lo que sería el tema de fútbol, pero como lo ha hecho el Barça, pues también lo comentamos. Y lo ha hecho el Lleida también. Me parece, solo por centarnos en el tema Barça, me parece que hacen bien posicionándose con un derecho a referéndum. Me parece que no es nada que sea reprochable. Creo, sobre todo, que no es una falta de respeto a los culés que no son de Cataluña. Es que eso no sé quién coño... Es que este tema me calienta mucho. ¿Quién se inventa eso? ¿Quién se inventa eso? No lo sé. Primero, el Barça es catalanista y universal. Se puede ser catalanista y universal. Y eso lo estamos diciendo aquí en Madrid. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver, y una cosa. Quien no sepa la historia del Barça, tiene un problema, tiene un problema muy grande. Desde luego. Pero sobre todo también una cosa que me gustaría comentar. La mayoría, cuando se dice el club es de sus socios, habría que saber también que el 92% de los socios del Barça son catalanes. Pero cuando se dice que también es de los aficionados, habría que entender también que hay... El mayor porcentaje de aficionados del Barça son de fuera de Cataluña y de fuera de España. El Barça es un club universal donde tiene aficionados con todo el mundo. Y que muchos, a ver, es que nos vamos a meter en un follón, pero es que muchos entienden más la situación que algunos que viven en este país. Y algunos de fuera entienden más lo que está sucediendo y que el Barça haga este comunicado porque se sabe en la historia. Y el otro día me decía un tuitero, me decía un tuitero, ¿ah sí? Pues explícamela, yo te voy a hacer el trabajo sucio. ¡Lévete libros, leche! No, no somos profesores particulares. A mí también me lo hacen mucho, ya no solo en la cuenta del Chile y Circo, también en mi cuenta personal. No, no, no somos profesores particulares de nadie, que cada uno tiene acceso a internet y puede buscar la información que quiera. Pero por no apartarnos un poquito del tema, la pregunta que tú me hacías, mi opinión, es que el Barça actúa correctamente posicionándose del lado del derecho a decidir. Y ya no es una cosa, como me dijo también otro tuitero, de política. Se trata de derechos civiles. Evidentemente. Por eso a mí me gustaría hacer un inciso en que posicionarse con el derecho a decidir también implica poder posicionarse con el derecho a decidir que no. Hay que matizar y hay que dejar claro que el Barça hasta a día de hoy, a día de hoy, solo se ha posicionado con el derecho a decidir. Y Piqué también. Y Piqué también, que le están llamando independentista cuando él lo único que ha hecho es estar a favor de la democracia. Por supuesto. Ya está. Bueno, majos, ¿eh? Sí, vale. Me interrumpe, tío. Dime, dime. Bueno, a ver, la conclusión final es que, es mi opinión, uno de los gestores de la cuenta del Chiringirco, yo hago una llamada a que nadie vea el chiringuito. Es mi opinión, es mi opinión. Sé que he visto eso ahí, a lo mejor no está de acuerdo. No, no, yo no me lo veo, ¿eh? Hace tiempo, pero ni Deportes 4, nada, no veo nada de tele, porque primero que no tengo tiempo y segundo que no me apetece. Pues, mira. Veo YouTube sobre todo, no veo tele. Pues, podéis ver YouTube o... Pero aquí en este canal ya sabéis que siempre hay libertad para todo y decir lo que cada uno piensa, como si uno quiere decir que no hay que leer el esporte o el mundo deportivo. Además, creo que Víctor entrevistó a Cristóbal Soria, ¿no? Yo imagino que es una persona que anima a ver el chiringuito. Yo lo digo claramente, yo no veo el chiringuito. ¿Tú lo conoces a Cristóbal Soria? Le conozco en persona, evidentemente... Es que una cosa no quita a la otra, al final cada uno tiene su opinión. No, no, Cristóbal Soria sabe mi opinión. Y hay que diferenciar entre empresas y personas, siempre, siempre. Por supuesto. Siempre. Por supuesto. Por eso te digo, pero mi opinión... Cristóbal Soria también sabe mi opinión. Un abrazo, Cristóbal. Un saludo. Y mi opinión es esta, creo que programas con chiringuito no deben verse. ¿Y cuáles más te desagradan? Pues mira, yo, sobre todo, programas como... Bueno, Deportes 4, agradezco al horario que tengo en el trabajo, que llego tarde para verlo. Bueno, majos, pues hasta aquí el vídeo de hoy desde Malasaña, desde Madrid. Un saludo a todos y nada, seguid a Víctor Palacios en el canal, que hace unos vídeos muy curradetes, muy guapos. Mira, ya me he encontrado antes un seguidor en Madrid, del Barça, que me ha hecho la pelota. Yo soy el invitado, pero ahora me cortará. No, no, me ha hecho la pelota. O sea, yo no quiero más pelota. No, 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 no. Es que no quiero pelote hoy. Vale. Bueno, vamos a hacer como que cortamos. Pregunta otra vez. Pregunta otra vez. Venga. Bueno, majos, nos despedimos ya. ¿Algo más que decir? Bueno, os recomiendo también, aparte de no ver el chiringuito, os recomiendo que tampoco os metáis en el canal de Víctor Palacios, porque los vídeos son cutres a más no poder. Eso quiero escuchar yo. Gracias, hombre. Y ahora ahora... Viva la manipulación. Un saludo a todos. Nosotros nos quedamos aquí tomando unas cervezas en Madrid, un catalán y un castellano manchego sin ningún problema. Un abrazo muy fuerte, majos. Hasta la próxima. Un saludo a todos. 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 ¡Gracias!